Si yo me quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Para más, de verdad solo para borrachas Caf, café Es porra solo para borrachas Yo, 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 yo Llamo gijón clásico, quizás soy muy básico Heroín bazooko, y hasta me la chuto No pido permisos, no mido los términos Solo calmo el tenso, con tres litros fríos Tío, voy a tono, y si no hay me ciclo Me llevo el botín, me hundo en mi tesoro Broda, no controlo, quiero más de todo Cagado y meado, perderme del todo Yo no voy del malo, así va mi palo Todo lo que tengo, todo lo que valgo Siempre a toda hostia, como un puto galgo Y quedar idiota, con cara pasmado Sé haberlas venir, y desamparado No escogí la china, y me la liaron Y salir de allí, más que complicado Se fueron mudando, para el otro barrio Siempre quedo solo, y siguen llegando Todos son recuerdos, y acabo llorando Siento tanta soledad, pues hago el canario Aquí no hay edad, cojones ni ovarios Tienes que apretar, no vale estar flojo Hasta reventar, pero dime cómo Aprieta el gaznate, hasta el puto ahogo Pide medicina, y te sientes solo Hay que estar ahí, para verlo todo Y claro que sí, se te va del todo Pausas en la peli, y volver al bolo Cuéntate la bola, rey del autoengaño Una es demasiado, y siempre con lo mismo Ir de mala hostia, si corto de brusco No entiendo de horas, cuando estoy al gusto Mañana un disgusto, si llaman me asusto Siempre se prepara, y no lo hago por gusto Casi es una cátedra, conozco el asunto No hay inteligencia, ni primos astutos Si te da demencia, ándate con ojo Cuida así la tropa, mira de reojo Si eres la visión, y sale un payaso Mismo colocón, y otro día distinto No sé dónde he estado, cuidado, tú mismo Yo, KDM bro, café a la mafia, production, show yeah KDM son Diego, yeah man, café a la mafia Bro, para borrachas, yo, KDM bro, yo KDM, production, show yeah KDM son Diego, yeah man, café a la mafia Yo, KDM bro KDM bro, yo, KDM bro, yo, KDM bro